El Departamento Nacional de Planeación puso en marcha el Pacto Territorial, con el fin de promover el desarrollo económico en el país. Esta vez el turno fue para el Departamento de Casanare, con una inversión cercana a los 456 mil millones de pesos para la realización de obras de infraestructura de alto impacto. Tenemos el proyecto Villavicencio-Yopal, una de las conexiones de las arterias más importantes de la Orinoquía, y el avance también que tenemos en el segundo puente Charting. Este departamento, reconocido por su fortaleza agropecuaria, pesquera, turística y minera, contará con cerca de 144 mil millones de pesos, con el que se pretende mayor generación de empleo. Con el inicio del Pacto Territorial de Casanare, este departamento recibirá una inversión de 600 mil millones de pesos que beneficiarán a 436 mil habitantes. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.